Música Hola lejitos y lejitas que ven mis videos ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video del canal Y vamos a hacer otra nueva teoría de la serie Que hemos hecho de Among Us Las teorías Y si quieren otra teoría de Among Us Díganme en los comentarios Si esta vez vamos a resolver otra teoría Que a mi se me ocurrió Y no lo he visto en otro canal Si esta teoría es ¿A dónde estamos yendo cuando Cuando estamos en el mapa de Skull Ven que este es un juego como de Tetris de la nave No sé si se acuerdan chicos Pero cuando conocemos esta tarea Este es el mapa de la nave De donde estamos yendo Pero la verdadera pregunta es ¿A dónde estamos yendo? Porque se ven aquí es donde estamos No sé si aquí es donde tenemos que recorrer Aquí es un planeta ¿Y a qué planeta debemos recorrer? Esa es una de las muchas preguntas Hoy me expandió el Domi Bueno El misterio Podría ser resuelto con el sonido De nada más Y nada menos que Un video anterior Sonido de la radio Como ven ahí decía De que vivían Tal en el espacio No sé qué Y entonces Decía que la Tierra está desapitada Así que tal vez podrían estar yendo hacia la Tierra En la nave Y por eso la vemos en movimiento Otra teoría es O otra opción Podría ser que estén yendo a nada más Nada menos que El mapa polos El mapa polos Como ven también podría estar Desresonada también con Lo de la cosa más Lo de Lo de la radio Como ven aquí es donde Vieron la radio O tal vez Una de dos Es que estén yendo hacia el mapa polos Para recoger a los tripulantes de aquí Y poder hacer Y poder llevarlos a la Tierra O que estén viniendo O que estén viniendo A O que estén yendo a la Tierra Para vivir ahí O que estén viniendo acá al mapa polos Para recoger a los tripulantes Y luego Llevárselos a la nave Y llevarlos hacia la Tierra Esta es una teoría Así que La más probable chicos Es que Estén viajando al mapa polos Esto explicaría Por qué está la nave aquí parada Tal vez La línea del tiempo temporal De los juegos Es que El primer es la nave Digo El primer es el mapa polos Y ahí es un Es un Ahí pasó algo Que tenía que ver Con lo del paciente cero Y con lo del tripulante Escudido en los baños Así que luego Ahí Les piden ayuda A los de la nave Y la nave Llega al mapa polos Pues aquí Y por eso El tripulante de los baños Le envió a la nave Una dirección Para llegar al mapa polos Y ahí Cuando llegan Aquí es donde ocurre El juego del mapa polos Y luego Después de esto Se van a la nave Para volver a la Tierra Como no encontraron a nadie Como el tripulante Que envió la señal Está en los baños No lo podían encontrar O tal vez Si lo encontraron Pero estaba muerto Y entonces pues Se fueron a la nave Y se van ellos A la Tierra Por eso sigue el movimiento Y ahí es cuando ocurre Lo del juego De El ¿Qué se llama? El juego de la nave Otra opción chicos Es que estén Viajando al mapa Mira Porque Como vemos En el trailer Del mapa Mira Las naves De Las naves Están llegando A este mapa Veamos Miren chicos Aquí es donde empieza El trailer De Mira Como pueden ver Está la nave Aquí Y como les dije Están llegando Todas las naves Al mapa Mira Y justo llegarían Al mapa Mira Y aquí es donde Se desataría Otra vez O tercera vez Lo del impostor El impostor Veniendo en la nave Y aquí con otros Tripulantes diferentes Empezarían a caer La contaminación Del impostor Y empezaría La matanza Sin duda chicos Es una historia Es la historia De Among Us Como se desató El caos Y es una de las teorías Más grandes Del canal De las que he hecho Y me he esforzado En hacerla Por lo delante Y todas las cosas Y bueno chicos Si quieren que haga un video Contando toda la historia De Among Us Con las teorías Que he hecho Pero que están conectadas Pueden un buen like Al video Y déjenmelo en los comentarios Y bueno Nos vemos hasta la siguiente Adiós chicos Los quiero Bye Y otra cosa chicos Antes de seguirme Les quería decir De que En dos días Hoy es 21 Así que en dos días Será el directo De navidad Así que los espero Ya recuerden Sus outfits Si no Se recuerdan Si no saben De lo que estoy hablando Busquen en mi En mi video En un video Yo digo Lo de los outfits Les dejaré Les dejo En la descripción El video Así que nos vemos Adiós chicos Los amo mucho Bye Chao 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 Gracias por ver el video.